Mientras mexicanos como Sergio Godri insultan a la también actriz mexicana Yalitza Aparicio, celebridades extranjeras como el cantante estadounidense Drake Bell, la felicitan por su actuación en la película Roma del cineasta Alfonso Cuarón. Arroba Yalitza Aparicio, como mejor actriz, Arroba Mar de Tavira como mejor actriz de reparto y Arroba Alfonso Cuarón como mejor director. Ver esta publicación en Instagram Bravo. Fotografía, Arroba Santiago Anz Mauricio Estilismo, Arroba Pamela Ocampo Realización, Arroba Región Bajo Montemayor Una publicación compartida de Vogue México y Latinoamérica, Arroba Vogue México, el 22 de enero, 2019 a las 5 y 58 psp. El cantante Drake Bell compartió una fotografía de un encuentro que tuvo con Yalitza Aparicio, se desconoce en qué lugar se conocieron. Felicitaciones por tu hermosa película y nominación, escribió en español Drake Bell, quien saltó a la fama por interpretar a Drake Parker en la serie Drake. Ver esta publicación en Instagram Felicitaciones por tu hermosa película y nominación. Arroba Yalitza Aparicio, una publicación compartida de Drake Bell, Arroba Drake Bell, el 16 de febrero, 2019 a las 7 y 53 psp. Así como él hay muchos ejemplos de famosos que apoyan a Yalitza. Es increíble el peor enemigo de un mexicano sea otro mexicano, tan lindo y tan humilde, eres grande Drake, den like. Los que consideramos a Drake como mexicano, son algunos de los comentarios en el post de Drake Bell junto a Yalitza Aparicio, quien el próximo domingo desfilará por la alfombra roja de los premios Oscar. Así como Drake Bell, otras celebridades del extranjero como Lady Gaga, Bradley Cooper y hasta el mismo príncipe William, han alabado a la mexicana Yalitza Aparicio por su actuación en Roma. Luego de que el actor mexicano Sergio Godri se decidiera a Yalitza Aparicio como pinche india, la actriz originaria de Tlaxiaco, Oaxaca comentó a través de sus publicistas, Yo estoy orgullosa de ser una indígena o axaqueña y me apena que haya personas que no sepan el significado correcto de las palabras.